¡Muy buenas! Bienvenidos a The Market Games y bienvenidos a Operación Petrogate. Este es uno de los primeros juegos, de hecho el segundo que aparece desde el origen de Inca Games. Por eso es algo antiguo y quizás no es muy conocido, pero es de los primeros. Entonces queremos jugarlos todos y pues ya jugué Ultimatum FIFA que al parecer es el primero. Luego salió este y vamos a ir en orden hasta llegar a los últimos, ¿ok? Para completar todos los juegos de Inca Games que tanto les gustan a ustedes. Y dice así, eres el primer ministro de un régimen cuestionado por un escándalo de alto vuelo. La única manera de demostrar a la población de que el gobierno no protege a los corruptos es atrapando a Rómulo, ratón, con tus propias manos. Ok, la temática viene siendo como la política de Perú, del país de Perú. Así que mis queridos suscriptores peruanos, quizás si lo entiendan. Y los de los otros países solo disfrutemos del humor y la comedia que traerá este juego, me imagino yo. Así que vamos a comenzar. La organización Rata S.A. formada por amigos muy poderosos de Rómulo lo están protegiendo. Por ello te acaban de encerrar en tu despacho ministerial para impedir que logres tu objetivo. Debes escapar cuanto antes de tu encierro o te convertirás en una rata más. Ok, démosle el siguiente. Ok, siguiente. Aquí empieza la diversión. Conversa y bromea con todos los personajes que aparecen en este videojuego. El tío Jorge. Rata vieja Kimper. Alan Damián. El cuy mutante. Lucianita ratón. Rómulo ratón. Oficial Tongo. O sea, aquí ya está Tongo. Tongo ya era famoso desde entonces. Policía mala cara. Ok, empezar el juego. Operación Petro Gay. Ok, objetivo. Encontrar a Rómulo ratón. Tip 1. No dejes de leer el periódico. Tip 2. A menor tiempo, mayor puntaje. Ok, empezamos. Muy bien. Ok, estamos ya acá. Y sin introducción, como estamos acostumbrados, que salga Pixel. Así que vamos a tomar el cohete japonés. Ok. Luego tenemos un papel que tiraron por debajo de la puerta. Pues tomémoslo. Tenemos esto, que es un globo con cara de rata, pero no lo puedo tomar. Vale. El encendedor, sí lo podemos tomar. Escritorio del primer, bueno, del primer ministro, me imagino, ¿no? Hamburguesa de McDonald's. Tomémosla. Eh, estante. Ok, veamos si podemos tomar. No creo que debo moverlo. Está bien ahí. Vale. El cohete. De momento estoy encerrado en la oficina, al parecer. Un cohete de marca Acme y un cohete japonés. Veamos. ¿El whisky no lo puedo tomar? Sí. Sí puedo tomar el whisky. Alcohólico. Alcohólico. Estante con sus teorías. Perfecto. ¿Puedo tomar los libros? No. No. La araña. Tampoco. El zapato tampoco. Ok. Ya nada más. Nada más. Bueno. Eh, utilizar. Ok. Encendedor. Al infinito. Y más allá. Muy bien. No contaban con mi astucia. Bodega tío Jorge, dice ahí. Ok. Un aviso. Ok. No me gusta arrancar avisos. Ok. Pues no. No podemos arrancarlo. Vale. Pues entramos, ¿no? Porque aquí. Matan. Dijo la changa. Matanga dijo la changa. Entramos. A la bodega. Ok. Está el tío Jorge. Ok. Personaje me imagino yo conocido de Perú. Porque los de Inca Games son de Perú. Si no estoy mal. Ok. El tío Jorge dice. Veamos. Eh. Intentemos llevarnos algo. Pero no nos va a dejar. No tan rápido, sobrino. Esta bodega se paga por adelantado. No tenemos dinero. Este. Este disculpe. No sabía. Soy nuevo por estos lugares. Bajemos. De momento no podemos entrar. Avanzamos. Ok. Eh. Cuy mutante que presta plata. Ja, ja, ja. Pidamosle plata. Bueno. No, de hecho pidamosle plata. Vale. Pidamosle plata. Me pareció ver un capítulo de Show Park. Sabías que el cuy es sabroso y nutritivo. Préstame plata. Ja, ja, ja. Cuy mutante que presta plata. Estoy a aguja. Prestarte podré. Pero siempre y cuando inviertas en lo textil. Muéstrame la tela en que empiezas a invertir. Tela. Ah, claro. Tela. Casualmente pienso invertir en ternos como el que traigo. El negocio de ternos ya no es rentable. Muéstrame otra tela. Este. No te vayas ahorita. Te muestro la tela y regreso. Ok. No nos quiso prestar. De momento que tenemos que invertir en lo que es tela. Tela. Veamos con Alan Damián. Hablemos con él. Ok. ¿Por qué usas zapatos tan grandes? ¿Tienes algo que ver en el escándalo de Petrogate? Alan. Estás protegiendo a... Bueno. Lo último me imaginé. Arrotómulo. Veamos a ver qué dice. Revisaste los 30 proyectos de ley que te... Los proyectos. Este. Ah. Sí. Sí estoy en eso. ¿Qué te falta para terminar? Empezar. Vale. Los quiero para mañana. Ok. Veamos la nota. Aquí dice. Las ratas unidas jamás serán vencidas. Lamentamos de tu decisión de declararle la lucha a muerte a la corrupción. O sea, a nosotros, las ratas. El dispositivo del globo rata que hemos colocado en tu oficina en breve momento liberará el famoso gas ratón. Inventado por nuestro leal invento rata garrido peca. Que te convertirá en una rata corrupta como nosotros. Bienvenido al equipo. No esperan tremendos faeones. Bueno. ¿Qué ratas? ¿Qué ratas? Ok. Bueno. Avancemos. Avancemos porque ellos dos no nos pueden ayudar de momento. De momento. Ok. Este es el baño. Intentemos entrar al baño primero, ¿no? No quiero agarrarlo. Pues no. Ir. Decía yo. Pero bueno. Hablemos con Tongo. Tongo. ¿Qué nos dices? ¿No es usted el popular Tongo? A ver. Cante una canción en inglés. Puede dejarme entrar. Necesito hablar urgente con Keeper. ¿Pidámosle una canción en inglés? ¿Me podría cantar una canción en inglés? I have a pituca. Me quiere mucho. Manga en inglés. No es Spanglish. Es Tonglish. Es que ahora canto en Asia. The Replay. Bueno. Pidámosle a Tongo que... Que si puedo entrar. ¿Podría por favor dejarme entrar? Necesito hablar con Keeper. Negativo. Tengo órdenes de no dejar salir ni entrar a nadie. No seas malito o no podemos arreglar de alguna manera. Por favor, retírese de la entrada que me supervisan. Qué malo. Voy a comprar un CD tuyo para... Pero pirata. La casa vieja de Reaper. No puedo entrar si está Tongo aquí. Vale. Avanzamos, ¿no? Oye, si le doy una hamburguesa a Tongo. Antes de ponerle algo. Ok. Bueno. Ya veremos. Patrullero. Ok. Tapa. Estas tapas son raras. Solo se pueden abrir desde adentro. Ok. Hablo con él. ¿Por qué tiene cara de malo? ¿Por qué usa lentes si no hace sol? ¿Me puede ayudar a buscar a Rómulo Ratón? La última siempre es la correcta. ¿Me puede ayudar a buscar a Rómulo Ratón? ¿Me va a colaborar con la gasolina del patrullero? Oiga. Se supone que no tiene por qué pedirme una colaboración. Está indicado en nuestro manual operativo capítulo 1. ¿Quiere que le diga dónde puede meter su bendito manual operativo? Cuidado que puedo arrestarlo por hacerse el chistoso con la autoridad. ¿También está en el manual operativo? Afirmativo. En el anexo 2. ¡Me lo temía! ¡Hasta luego! Si me llevo al patrullero voy a acabar en la cárcel. Ok. ¿Y si funciona? No funciona. ¿Tampoco? Veamos. Aquí está la masacre. A ver. A ver. El diario funciona. Dice. Rata vieja aquí per cumple arresto domiciliario. Ok. Su custodia es un... Ok. Las hamburguesas me funcionan acá. Conocido como Tongo. Vale, 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 vale. Veamos. Tengo que ponerle algo a la... Antes debo ponerle algo. Hay que ponerle algo. ¿Pero qué? ¿Sí? ¿Lo puedo tomar? Ah, puedo tomar el paño blanco. Eso me puede servir para el cuy y así poder invertir. Supongo. El sol no ha puesto aún por última vez. ¿Cómo Michi creziste tanto? ¿Por qué imitas ayuda? Yo te mostré la bendita tela. Ahora préstame la plata. Preocuparte no debes. Ahora mismo yo te prestaré el billete. Gracias cuy. Mutante que presta plata. Pero cuando me devuelve la plata. Cuando desaparezca la corrupción en el gobierno. Creo que he sido estafado. Pero tengo la plata. Regreso entonces. Entro con... En la bodega del tío George. Y... Le doy el dinero al tío George. Azú. ¿Cuánto billete? ¿Cómo me gusta el color verde? Cuando lo que más... Con lo que más has dado... Con lo que me has dado puedes comprar. Este... ¿No hay vuelto? Ja, ja, ja. Que inocente eres sobrino. Bueno, entonces creo que en esta tienda se va a producir un saqueo. Je, 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 je. Mueble. Ok. Bueno. Bueno, el mueble ya está. Ok, veamos. Tomamos esto. ¿Qué es qué? Jamón. La mantequilla de maní. Leche. La buena burra, dice. Queso. ¿Qué? 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 Tenemos aceite de romulón. Una piña. Manzana. El gusano feliz. Buen nombre para la manzana. Purgante. La bicicleta veloz. Café tal. Café tal. O sea. Bueno. Puedo tomarme el gato de la suerte así como en Ultimatum FIFA. Me lo podría llevar para que me dé suerte, pero no es mío. Ok. Bueno. Este. ¿Qué le ponemos a la hamburguesa entonces? ¿Aceite de romulón? No, 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 no. Es el purgante. ¿El purgante de la hamburguesa? Perfecto. Para que se la coma a Tongo y vaya al baño. Ok. Eso es bueno. Eso es bueno. E iremos con Tonguito. Tonguito. Moletón. ¡Ey! Yeah, yeah, yeah. Ok. Tonguito. Toma tu hamburguesa. Bien. Gracias por la hamburguesa. Me moría de hambre. De nada, Tonguito. Para eso estamos los fans. No me siento bien. Este. Necesito ir a un lugar. Ok. A eso llamo yo a una rápida acción. Y ya podemos entrar. Veamos. Hablamos con la rata vieja de Kieper. ¿Por qué tiene cara de asustado? ¿Qué tal la está pasando con el arresto domiciliario? ¿Sabe dónde se esconde Rómulo Ratón? Hay que preguntarle la tercera. ¿Sabe dónde se esconde Rómulo Ratón? Ja, 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 ja. La comisión Lizuratas no pudo sacarme ninguna información. Menos lo vas a lograr tú. Eso está por verse. ¿Le doy el queso o no? El jamón. El whisky, whisky. Sí, sabía. Etiqueta azul, mi favorita. Ah, está ebrio. Ahora está más alegre y accesible o accesible. Preguntémosle de nuevo. ¿Sabe dónde se esconde Rómulo Ratón? ¿Sabe dónde se esconde Rómulo Ratón? Ja, 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 ja. De la tarea a mi amigo Ip. A mi amigo Rómulo. Nunca te diré que se esconde en la alcantarilla de al lado. Ese Rómulo Ip. Je, je, je. Es una rata. Su plato favorito es el queso con jamón. El queso a la hawaiana lo vuelve loco. Como te repito, jamás de la tarea a mi amigo Rómulo. Te creo. Je, je, je. Ok. Esa era mi actuación de ebrio. No me sale bien, pero ya sabemos más o menos qué hacer. La mesa no la puedo tomar. ¿La televisión qué tal? Tampoco. La lámpara tampoco. Bueno. Ya sabemos dónde está. Eremos a la derecha. Hay que preparar algo, ¿no? El jamón y el queso. Perfecto. ¿Algo más? Leche, ¿no? No. De hecho, no. Solamente. Bueno. No se puede cocinar, ¿cierto? Espera, espera. Es que el modo de combinar aquí es diferente. Entonces necesitamos la alcantarilla, pero no se puede tapar tan fácil. A no ser que le pida ayuda. ¿Así te remuló? ¿A lo mejor funciona? No. La verdad que no. Veamos. ¿Hablemos con él? No, lo mismo me va a decir. Veamos. Lo pondré aquí. Perfecto. Sí, sí, sí. Solo era de poner el queso. El olor lo llamará. Sniff, sniff. Y sale la rata. Sí. Perfecto. Oficial, arresta a esa rata. Es Rómulo Ratón. Ajá. Por fin caíste, rata escurridiza. Manos arriba. Nos hemos ganado los 100.000. Hemos muchos. Los 100.000 son solo míos. Nadie sabe para quién trabajas. Sniff, sniff. ¿Y ya? Ok. Fue simple. Es como un minijuego o algo por el estilo, ¿no? Bueno, pero es un pequeño juego que les quise traer porque quiero traer la colección de los Inca Games. De todos los Sao y todos los juegos de Inca Games. Espero les haya gustado esta versión corta y en especial a mis queridos suscriptores de Perú. Y nada, pues gracias por darle play a mi gameplay. Bye.